... Buenas tardes, muchísimas gracias Sara. Ahí estaremos el día 24, ahí estaremos, ¿no? Estaremos con toda convicción, también con alegría, porque es una fiesta de la democracia. Y en la fiesta de la democracia, los que sabemos, muchos de vosotros, pues no sois muy, muy jóvenes, no sois muy, muy jóvenes. Tampoco es imprescindible, pero sabéis lo que ha costado a veces luchar para poder llegar a tener una sociedad democrática, una sociedad donde se puede elegir y decidir. Estamos muy orgullosos de poderlo hacer. Y iremos a votar, de nuevo, con toda determinación para que personas como Sara, Sara aquí en Getafe sea alcaldesa. Y también para que la democracia siga siendo en nuestro país ese espacio de libertad en el que tanto deseamos vivir. Es un gusto estar en Getafe. Yo les doy muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias de que estén aquí a estas horas, con este calor. Y quería decirles sobre todo que un partido como este... A mí me da un poco pudor ver mi nombre ahí atrás, la verdad. Me da un poquito vergüenza, ¿no? Pero un partido como este es un partido que sobre todo piensa en quienes no están bien, en personas que se encuentran en situación de dificultad. Seguro que conocéis a muchísimos vecinos, seguro que muchos de vosotros estáis en tiempos complicados, ¿no? En tiempos de... donde muy cerca tenéis personas que lo están pasando muy, muy mal si no sois vosotros mismos. Hay mucho paro, hay mucho paro. Hablabas de 15.000 personas aquí en Getafe, ¿no? En la Comunidad de Madrid hay 600.000 personas en situación de desempleo. Pero hay muchísimas personas que, aunque tienen empleo, no tienen un buen empleo. Tienen un empleo de horas, un empleo de días, un empleo sin seguridad social, un empleo mal remunerado, un empleo que cotiza a veces una hora al día cada no sé cuántos días. El otro día me encontré con una persona en Las Rozas que me dijo que había trabajado, cotizado 60 horas ese año. Que le llamaban a una hora, y era un servicio de sanidad, a una hora cada ciertos días. Y que tenía que ir porque si no iba, se encontraba con algunas dificultades porque no le llamaban más. Entonces, cuando estamos pensando en quienes no tienen trabajo, también estamos pensando en quienes tienen un mal trabajo. Un trabajo que no merece ser llamado trabajo digno. Ellos son dignos, pero su trabajo a veces no. Nos ha llegado, algunos dicen, la recuperación. Y yo digo, pues bienvenida a la recuperación. Que pase la recuperación. Adelante, señora recuperación, suelo decir. Pero a ver si llega a todos y a todas. A ver si llega de verdad a todas las casas. Antes se hablaba, ¿no? Lo oía decir cuando hablaban de los niños, que es que en Madrid hay un 22% de pobreza o en riesgo de pobreza infantil. Menos mal, menos mal que están los abuelos, menos mal que están los entornos familiares, menos mal que nos ayudamos unos a otros. Menos mal que hemos sido educados en la solidaridad. Hemos sido educados para querer, para querer a los nuestros, a los que están cerca. Menos mal que hemos sido educados para no dejar a nadie en la cuneta, para luchar por aquellos que están en situación de dificultad. Esos son valores profundos en nuestra vida. Somos gente modesta, probablemente muchos de vosotros trabajadores de clases medias o incluso sin posibilidad de llegar a eso. Pero desde luego tenemos unos valores, unas convicciones, unos principios que nos hacen pensar que nunca vamos a dejar a nadie solo. Nunca jamás ninguna persona sola. Las personas lo primero, por encima de todo, antes de cualquier cosa, pensando en ellos y pensando en ellos por esta S que está aquí en las siglas del Partido Socialista, la dimensión social y socialista que hace que las personas siempre son un fin, están por encima de todo y pensamos por eso en quienes teniendo incluso trabajo no pueden vivir bien. Tienen trabajo y no pueden vivir bien. ¿Cuándo ha pasado esto? Que tienen trabajo y son pobres. Tienen trabajo y viven por debajo del umbral de la pobreza. Tienen trabajo y han bajado cuatro escalones en sus condiciones de vida. Y dicen que esto es la recuperación. Pues muy bien. Pues si esto es la recuperación, lo único que pedimos ya es que sea una recuperación justa. Una recuperación para todos y para todas. No una recuperación solo para algunos. Y además una recuperación, lo cual es más interesante, para aquellos que no notaron ni la crisis. Solemos decir que los que no notaron la crisis, están notando la recuperación. Mira qué curioso. Y los que más notaron la crisis, no notan la recuperación. Esto necesita un examen detallado. Aquellos que nunca jamás sintieron la crisis, dicen ya se ve que esto estamos saliendo. ¿Pero estamos saliendo de dónde? Si no habéis entrado en ningún sitio. Sin embargo, aquellos que sintieron la crisis, que sintieron afectada toda su vida, ven la televisión y dicen que viene la recuperación. Y miran alrededor y dicen, por esta zona no ha pasado. ¿Y saben lo que ocurre? Ocurre una cosa que no es presentable. Ocurre que hay desigualdad. Desigualdad. Que vivimos en una comunidad rica, con los sueldos más altos de España, y también donde hay gente en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de indefensión, de miseria, de soledad. Hay pobreza. Nuestro enemigo es la pobreza y la desigualdad. Y vamos a luchar con toda nuestra alma por eso. Con toda nuestra alma. Algunos nos dicen, ¿pero dónde ve usted la pobreza? Y yo le pregunto, ¿por qué no sale usted un día a darse una vueltita? ¿Por qué no se da usted una vueltita y empieza a ver cerca? A veces está muy cerca. A veces está tan cerca que nos afecta a nosotros mismos. A veces está en el vecino. En el vecino, en el que está en la calle. En ese que dicen que hay que quitar porque hace feo para el turismo. En el que está tirado allí. Cuando hay una persona tirada, Sara, cuando hay una persona tirada, algunos dicen, bueno, esto no es competencia del ayuntamiento. Ah, bueno. Pero ¿cómo puede ser que no sea competencia nuestra que una persona está tirada? ¿Cómo es eso posible? Eso es una prioridad. Dice, no es de tu competencia. Es una competencia impropia. Mire, yo no sé si es de mi competencia, pero es de mi incumbencia como ser humano. Tenemos que luchar por combatir la desigualdad. Nuestro gran enemigo es la desigualdad. La desigualdad que es la máxima injusticia. Desde luego comprendemos que a unos les vaya mejor que a otros. Y esto lo hemos entendido siempre. Podemos comprender que alguno tiene más capacidad, más talento. Muy bien. Pero miren, no se dejen decir que el que llega arriba es porque ya se ha esforzado más. No siempre es verdad. Hay muchas mujeres que han luchado mucho y no han ido, podido ir más allá. Eso de que el que va le sale adelante no es verdad. Hay muchas personas que no tienen posibilidades. Hay muchas personas que no tienen oportunidades. Hay muchas personas que no han podido estudiar porque no han tenido entornos ni condiciones para hacerlo. Y gracias al esfuerzo de muchos, hoy, por primera vez, quizá, alguno de nuestra familia ha podido ir a la universidad. ¿Y saben lo que les pasa? Que lo ven esto inadecuado. Que no lo ven bien. Que piensan que la educación fundamental, la educación para todos, pues es la educación obligatoria. Y luego ya después, pues solo las élites tienen que ir a la universidad. Y eso se resuelve muy fácil. Que es poniendo unos precios que lo hagan inviable. Poniendo unas tasas que lo hagan inviable. Dicen, vamos a bajar los presupuestos. Muy bien. Bajamos los presupuestos y subimos todas las tasas. Pues sí que hemos salido bien. Bajamos los presupuestos, los impuestos y hacemos otra cosa, que es el copago farmacéutico. O hacemos una cosa. Le subimos a ustedes todas las pensiones. Ustedes, no sé, habrán recibido quizá una subida de pensión. Un euro, si la cosa se ha puesto muy bien, dos. Y luego los copagos farmacéuticos, pues son 17 euros. Miren, hay que quitar esos copagos farmacéuticos. Porque si no, es imposible garantizar la sanidad para todos y para todas de una u otra manera equilibrado. Nuestra prioridad son las personas. Nos reunimos hoy aquí no es porque nos guste la calorina. Nos reunimos hoy aquí porque tenemos convicciones y valores. Nos reunimos hoy aquí porque creemos y queremos una sociedad justa donde nadie, nunca jamás, por razones sociales o económicas o políticas, se vea postergado. No queremos que ningún ser humano sea superior a los demás. No lo queremos. Ningún ser humano es superior al otro. Tendrá mejores condiciones, pero todos los seres humanos somos iguales. Ni porque vivan en no sé qué barrio, ni porque vivan en no sé qué ciudad, ni porque vivan en no sé qué zona de Madrid. ¿Qué es esto? ¿Que tiene uno más derecho según la zona geográfica en la que está? O sea, que según se va moviendo ese autobús, van teniendo derechos aquí o allá, en esta zona mucho, en esta zona menos, en esta zona es el autobús que mide los derechos. Según vaya por una zona tiene más o menos derechos. Y no digamos ya si el derecho de los derechos, el derecho sobre todos los derechos, el derecho que más defendemos, que es el derecho de la propiedad, es el único derecho. Porque para algunos es tan el único derecho que uno tiene derechos en la medida que tiene propiedad. Si tiene mucha propiedad, muchos derechos. Si tiene poca propiedad, ¿qué le vamos a hacer? No le han tocado los derechos. Pues miren ustedes, los derechos son humanos, no tienen que ver con la propiedad. Y queremos y defendemos el derecho a la propiedad. Pero los derechos son humanos. Y si una persona es inmigrante, ¿qué pasa? ¿Tiene que ir a ver si le tocan la rifa el vale para ser atendido en sanidad? ¿O el carné médico? No, no. Es un derecho humano con independencia de donde haya nacido uno y de donde venga el que tenga servicio gratuito, médico, de calidad. Y demos la bienvenida. Somos, sois de Getafe. Sé que amáis Getafe con toda vuestra alma. Muchos habéis venido de otros lugares. Muchos. Muchísimos. Habéis hecho aquí vuestra vida. Habéis crecidos. Habéis hecho aquí hombres y mujeres. Habéis llegado a amar de corazón a Getafe. Os sentís de Getafe. Pero sois también hospitalarios con los que vienen de otros lugares. Con quienes han venido a trabajar con nosotros. han venido a luchar con nosotros para salir adelante. Demos la bienvenida con hospitalidad a los que han venido a trabajar con nosotros. No hay extranjeros. Son de nuestra casa. Son nuestros compañeros. Son nuestros hermanos. Y como creemos en eso no nos conformamos con la actual situación. No nos conformamos. No nos gusta. Y como no nos gusta venimos a cambiarla. Yo quiero cambiar al gobierno de Madrid. Si a ustedes les gusta mucho sigan votando a quienes están. Pero a quienes no nos gusta vamos a votar otra cosa. Yo todavía no he dicho a quién voy a votar. Pero ya les digo que voy a votar otra cosa. Y voy a votar otra cosa y luego les diré cuál. Y voy a votar otra cosa porque no me gusta lo que pasa. Ni en la sanidad. Ni en la educación. Ni en las políticas públicas. Ni en los servicios sociales. Ni en lo que pasa con el empleo. Que no es empleo de calidad. Que es subempleo. Que es empleo sin derechos. Que es empleo sin posibilidad de negociación colectiva. De convenio colectivo. Que es un empleo donde se han quitado los espacios de negociación. Donde se hace un discurso contra los sindicatos pensando que esto no hace falta. Miren, las grandes empresas, las serias, las de verdad, prefieren buenos convenios. No dice, no, si no hace falta. No hace falta. Usted no se preocupe. Cuando tenga un problema se va a hablar con su jefe y así de tú a tú, de corazón a corazón, llegan ustedes a un acuerdo. Bueno, yo no sé si han visto algún jefe alguna vez. Porque desde luego de tú a tú no suele ser. Suele ser una relación de poder, aunque sea encantador el jefe. Suele ser una relación de arriba abajo. Suele ser una relación en la que te dicen o lo tomas o lo dejas. Esto es la relación. Y si a ustedes no les gusta, no se preocupen, que hay cola para sustituirles. Por eso queremos derechos y queremos una reforma laboral justa y que se derogue esta reforma laboral. Y queremos un nuevo estatuto de los trabajadores con derechos. Alguno dirá, ¿pero usted quién se cree que es? Si usted se presenta candidato de la Comunidad de Madrid, que eso no es competencia, ya estamos con la competencia. Yo no sé de quién es la competencia. Pues si es de otro, que se entere que queremos cambiar la reforma laboral y derogarla. Que no nos gusta, porque a nosotros lo que nos gusta es la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Tenemos proyectos de equidad y de justicia. Ayer en un debate me decían a mí, vosotros teméis la libertad. Dije, ¿la libertad? ¿Que tememos la libertad? La libertad es la compañera de toda nuestra vida. La libertad es el sueño de toda nuestra existencia. La libertad es aquello que nos ha hecho luchar, vivir y crecer para defenderla. ¿Que nosotros tememos la libertad? No, no. Lo que tememos es la lectura de la libertad que hacen algunos. Algunos que son neoliberales, neoconservadores y que dicen que la libertad consiste en que cada uno libremente, en su libre ejercicio, va logrando con su esfuerzo lo que la vida le regala. Miren, yo he visto a mucha gente esforzarse muchísimo y no poder ir más allá. Dicen, pero es que ustedes no se esfuerzan. Miren, ¿saben lo que les pasa a ustedes? Que son pobres porque no trabajan mucho. Tienen que esforzarse más. A ver si mañana tempranito se esfuerzan ustedes más. Digo, pero a nosotros nos van a dar lecciones de esfuerzo cuando hemos luchado toda nuestra vida. Yo aprendí el esfuerzo en mi casa, en una familia numerosa de nueve hermanos, donde no tuvieron que decirme ni una palabra sobre el esfuerzo. Miren, ni un discurso sobre el esfuerzo. Me bastaba verle a mi padre levantarse todos los días y a mi madre para ir a trabajar. Con eso la lección estaba dada. Con eso ya estaba todo dicho. Y luego he oído, luego me he enterado cuando ya me he hecho mayor que existían cosas como el dolor de cabeza, el dolor de oídos, el dolor de muelas y por lo visto una serie de dolores decisivos que hacen que uno no pueda trabajar. Pero yo no le he oído a mi padre nunca tener dolor de oídos, ni de muelas, ni dolor que no fuera el dolor de tener que ir a luchar para sacar adelante a su familia. Ese era el dolor que tenía. Esa era su enfermedad. Bueno, atención, un respeto a los que tienen dolores. Lo tengo. Un respeto a la atención primaria, fundamental para la... Pero no nos dejemos quitar las palabras. El esfuerzo forma parte de nuestra vida. Y si nuestro país, si España, si nuestra comunidad, si nuestra ciudad nos piden esfuerzo, lo daremos con toda nuestra alma. Con todo lo que nos queda. Con toda nuestra alma. Incluso los que somos mayores. Porque hoy le he oído alguno decir que si tienes más de 37 años estás acabado. Bueno, yo desde luego, si estoy acabado, me voy a fijar más. Pero lo que sí les puedo decir es una cosa. Bienvenida a la gente joven. Bienvenida a la gente que está dispuesta a luchar. Que una generación extraordinariamente formada, que se está implicando políticamente, que nos está exigiendo, que está pidiendo regeneración de la democracia, bienvenidos sean. Los necesitamos. Pero nos necesitamos todos. Todos. Bienvenidos los que lucharon por la democracia, los que han hecho la transición, los que nos dieron la constitución, los que han dado toda su vida por este país. Bienvenidos. ¿Y saben lo que les digo? Que en un partido como el Partido Socialista y en una comunidad como Madrid y en un país como España no sobra absolutamente nadie. Pacto intergeneracional de todas las generaciones. Lo vamos a sacar adelante entre todos. Entre todos. Así que si usted tiene más de 45 años no se deprima. Lo necesitamos. Sin usted estamos perdidos. Sin ustedes no tenemos nada que hacer. Y Bueno, políticas públicas. Miren, políticas públicas. Yo creo en las políticas públicas. En la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la ley de dependencia. ¿Dónde está la ley de dependencia? Miren, no la han necesitado derogar. Porque derogar es poco elegante. Ha bastado con no financiarla. Y ya está. Si es que es más rapidito. Lo otro es un lío burocrático. No se deroga. Simplemente no se financia. ¿Y qué pasa? Pues que hay personas que están en situación de necesidad, de indefensión, de soledad. Familias que no pueden atender y necesitan atender. No podemos permitir la ausencia de servicios sociales. Algunos dicen bueno, hay desahucios. Bien. Y hacemos un debate sobre los desahucios. Muy bien. Dolorosísima situación, la verdad. Dolorosísima situación. Lo que es más terrible encima es que una vez que uno está desahuciado no tengamos servicios sociales para acoger a las personas que se quedan en la calle, cuando hay pisos públicos vacíos, cuando hay pisos públicos que los han vendido a fondos de inversión, cuando hay personas que no se han hecho ni siquiera una relación de pisos de alquiler, que están habiendo lugares, resulta que hay gente que tenemos en la calle y luego decimos que salgan de ahí, que hace feo, que vienen los turistas, hacen la foto y fíjense usted qué impresión se van a llevar. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué país es este? ¿Qué comunidad es esta que antepone a cualquier cosa el que quede la cosa bonita? No, no, lo que tiene que quedar es justa, justa y digna y para eso yo sí defiendo la libertad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero una vez hablé con una presidenta de comunidad que entonces era presidenta de comunidad y ahora no es presidenta de comunidad pero quiere ser alguna cosa más y hablando con ella le dije ¿Cuánto hablas de la libertad? Dices que yo amo la libertad. Digo, pues yo también. Pero a mí me gustaría que hablaras de vez en cuando de la justicia porque la libertad sin justicia no es libertad. La libertad sin justicia no es libertad como la justicia sin libertad tampoco es verdadera justicia. Y no nos gustan los pueblos que aman la libertad y no son justos. Y no nos gustan los pueblos que dicen ser justos y no aman la libertad. Justicia y libertad. Miren yo cuando estos días menos pero cuando tengo un poco de tiempo siempre me gusta correr un poco aunque sea para envejecer con dignidad. Bueno pues solía ir a retiro ahora lo cuento a correr un poco y ahí hay una señora que es gitana que es muy simpática y dice hola buenos días encantadora la verdad con unas sus flores sus ramos no sé qué siempre sonriente y le digo pero que estará tan contenta esta señora siempre y le dije un día pero que día más bonito hace y me dijo esto que se me ha quedado para siempre me dice en teniendo salud y libertad todo lo demás está asegurado y miren yo todos los días me lo digo a mí mismo cuando me levanto cuando estoy cansado cuando no sé muy bien lo que me espera digo mira Ángel Gabilondo en teniendo salud y libertad a por todo y a por todo es a por una sociedad más justa una sociedad más justa ustedes habrán oído que el lema nuestro de campaña es soluciones justas aunque solo sea por lo pesado que soy yo repitiéndolo una y otra vez soluciones justas hay algunos que dicen que solucionan todo pero la solución es injusticia y hay algunos que dan unos discursos sobre la justicia que son impresionantes pero no solucionan nada a ver si hay algún partido y espero que seamos nosotros que resolvamos que seamos eficientes que seamos solventes que hagamos una política sostenible en todos los sentidos ambientalmente económicamente políticamente socialmente y resolvamos los problemas de los ciudadanos ¿a qué he venido yo aquí? me pregunto todos los días pero si yo estaba muy bien en la universidad tan contentito con mis clases mis alumnos mis compañeros ¿qué me ha traído a mí aquí? ¿quién me ha metido a mí en esto? ¿quién me ha dado el regalo de meterme en esto? ¿quién me ha dado la dicha la felicidad la alegría de meterme en esto? ¿por qué estoy yo en esto? pues miren estoy en esto por una cosa que no me la puedo quitar ni con estropajo que son por mis convicciones por mis convicciones y no las suelten sus convicciones por mis valores por mis valores y estas convicciones y estos valores nos llevan a decir que busquemos soluciones con justicia para Madrid por los ciudadanos para los ciudadanos dejémonos de nuestros líos internos orgánicos seguro que en la agrupación de aquí y de allá habrá los de este lado los de este otro lado los amigos de este los amigos del otro si mete uno en el partido los de esta zona los de la otra los que se llevan bien con este miren que aburrimiento que aburrimiento antepongamos sobre todo el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas esta es la prioridad resolver sus problemas dejémonos de gaitas dejémonos de nuestras cosas vayamos a resolver sus cosas luego decimos que la gente ha perdido la fe en la política en los partidos políticos dejémonos de mirarnos a nosotros mismos y pensemos en ellos pensemos en los que están mal en getafe estamos aquí muchos ¿verdad? pues hay miles de personas ahí fuera que están esperando que hagamos algo movilicémonos movilicémonos movilización alguno dice este ¿qué piensa? ¿que vaya yo a hablar con alguien a contar? sí, sí movilización hay que moverse hay que motivar hay que emocionar hay que sentir emociones comunes y saben ¿cuál es la emoción más grande que uno puede tener? el luchar con alguien por algo por los demás el luchar junto a alguien por algo con los demás mire yo tengo unos equipos con los que estoy trabajando que como esto sigo así les voy a acabar cogiendo hasta cariño porque es que luchar junto con alguien por algo une como nada en la tierra y nosotros nos tenemos que sentir compañeros compañeras luchando por un objetivo que no es nuestro bienestar sino el de todos los ciudadanos y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo público bien es público algunas veces decimos esto es un asunto público y dice uy que alivio creía que tenía que hacer algo porque pensamos que público quiere decir del gobierno público quiere decir que no va conmigo si es un parque público ah entonces se puede romper creía que era privado qué susto no no si es público quiere decir que es de todos y de cada uno si es público quiere decir que es de todas y cada una si es público es que todos nosotros estamos implicados en eso y si la educación es pública es que tenemos que defenderla todos luchar por ella llevar nuestros hijos llevar nuestros hijos a la educación pública si verdaderamente queremos en ella y no caer en la trampa del pedrigiri de bueno mis hijos tienen nivel mis hijos tienen nivel cómo los voy a llevar a la pública bueno primero respeto a quienes los llevan donde los lleven vivimos en una sociedad abierta plural y cada uno opte por lo que haya de optar y desde luego comprendemos también que si es necesario en un momento determinado buscar conciertos para poder apoyar a quienes no tienen colegio y crear condiciones para que vaya lo único que decimos es que tiene que ser gratuito los conciertos se crearon para ser gratuito que sepan los derechos si son los padres si es un centro concertado gratuito y gratuito no quiere decir que se cobra un poco menos no quiere decir que no se cobra y si es un centro concertado que sea inclusivo que nadie nunca jamás por ser diferente por tener otras necesidades específicas quede fuera de la enseñanza y desde luego nada de ceder ni de dar suelo público para construir un centro privado y menos un centro para concertar eso que es eso que es suelo público para colegios públicos y desde luego también quería decirles tampoco voy a estar aquí toda la tarde amargándosela que si nuestra prioridad son los ciudadanos y las ciudadanas y nuestras convicciones yo les voy a dar hoy miren lo único que tengo no se hagan ilusiones que tengo poco y además les voy a pedir algo primero les voy a dar mi palabra mi palabra les voy a dar mi palabra que voy a luchar con todos quienes están en la candidatura y con el partido socialista con toda nuestra decisión por lograr resolver los problemas de los ciudadanos y por lograr hacerlo además justamente no cualquier solución si no es justa no es solución y les voy a decir una cosa les voy a decir una cosa de Aristóteles yo ya sé que al atardecer en Getafe pones a hablar de Aristóteles pues sí de Aristóteles y les voy a decir una cosa miren que cosa más bonita Aristóteles distinguía los animales de los seres humanos bueno decimos nosotros también pero por qué los distinguía porque los animales tienen voz voz y como los animales tienen voz pues expresan el gusto el disgusto el placer el displacer pero sólo los seres humanos tienen palabra palabra y la palabra sirve para expresar lo justo y lo injusto lo conveniente y lo inconveniente así que si los animales tienen voz nosotros tenemos palabra y que si los animales expresan el gusto y el disgusto mira tú que gusto nosotros expresamos lo justo y lo injusto somos seres de palabra de palabra justa y yo les doy mi palabra todo lo que tengo todo lo que soy soy de palabra y saben lo que quiero decir con eso se acuerdan ustedes cuando había palabra se acuerdan ustedes que tiempos aquellos cuando uno le daba la mano a otro le diría te doy mi palabra y decía espera un poco saca una foto levanta el acta no no si ya te he dado mi palabra si es todo mi palabra si darte mi palabra es todo te doy mi palabra era darlo todo estrechar la mano de alguien y dar su palabra pues miren yo con el programa que les presento les doy mi palabra de que lo voy a cumplir mi palabra y además les digo otra cosa que no voy a pactar con nadie sino en la línea marcada por ese programa a veces me pregunta con quién vas a pactar esta es una pregunta interesantísima primero yo aspiro a ganar a ganar las elecciones alguno dirá será usted insensato no yo aspiro a ganar las elecciones y les digo una cosa si un candidato no aspira a ganar las elecciones no merece ser un candidato y yo quiero merecerlo y cuando digo que aspiro a ganar no quiero decir que aspiro y sé que a Sara le pasa lo mismo a tener un buen resultado una derrota honrosa no, no a que digan bueno ha quedado usted bien se ve que es usted majo no no me conformo con eso y si hay alguno que se conforma con esto lo decía el otro día si hemos salido a eso que se me diga rápido porque yo tengo muchas cosas que hacer yo estoy aquí para ganar por una razón porque creo que es bueno para los ciudadanos no yo sino el proyecto el programa la solución la justicia para los ciudadanos y no solo doy esta palabra es que la cosa se va a poner peor es que les voy a pedir algo dice o sea que viene se viene de Madrid se planta aquí no nos ha prometido nada especial tampoco que ha dicho y ahora encima dice que va a pedir pues sí voy a pedir y les voy a decir además una cosa ni Sara ni yo ni nadie podemos nada sin ustedes ni somos nada sin ustedes no podemos hacer nada sin ustedes el otro día iba por la calle y me dice uno bueno a ver si nos sacas de esta y dije ¿quién yo? ¿yo? digo será entre todos nosotros lo haremos entre todos no es una historia de una persona que viene aquí a salvarnos de no sé qué cosa ni de un partido que algunos hay por ahí que se creen que son iluminados que van a abrirnos el camino y el sendero de la luz no no aquí salimos entre todos juntos o no salimos de esta y si tenemos que salir juntos yo que lo que les pido a ustedes es algo y me voy a dirigir especialmente a quienes están desengañados el partido socialista en cuyas siglas me encuentro con lealtad aunque sea independiente con absoluta lealtad tiene 136 años de historia está lleno de aciertos de aciertos en la defensa de los derechos en la defensa de las libertades y ha cometido errores ha cometido errores hemos cometido errores perdón por los errores los que solo tienen un año han cometido menos errores yo lo comprendo ahora también ha hecho una autocrítica una autocrítica estos tres últimos años una autocrítica difícil una autocrítica pagando donde se pagan estas cosas que es en las urnas perdiendo las elecciones autonómicas las municipales las europeas y las generales ya se ha pagado en el lugar democrático y se comprende si algo lo hemos hecho mal si los ciudadanos creen que algo se ha hecho mal están en su legítimo derecho en buscar otras soluciones pero es que en Madrid llevan 20 años gobernando el pensamiento y un partido conservador espero que ahora les toque a otros también el encontrar la sanción democrática en las urnas y yo lo que les pido es lo siguiente a quienes están desengañados a quienes quizá alguna vez votaron incluso al partido socialista y ahora están que les cuesta a quienes no han votado nunca jamás a quienes quizá votan por primera vez a quienes piensan que lo mejor es no votar yo les pido que voten y les hago un pequeñito aviso el pequeñito aviso es que cuando ustedes no votan otros si votan es un pequeño aviso y además cuando nosotros estamos dudando cuando nosotros estamos dudando el día de las votaciones y estamos en casa abriendo debates sobre si votaremos no votaremos a quien votaré papá si dejaré de votar no se preocupen porque ellos van desde la bisabuela hasta el nieto todos juntos a votar sin dudar van todos a votar y saben a quien votar y además les digo que cuando nosotros no votamos y votan otros lo resuelven otros con su voto no es que las cosas se dejen sin resolver no no se resuelven pero a su modo así que respeto a quienes no votan absoluto respeto pero mi llamada mi petición es que ustedes vayan a votar primero no les he dicho ni siquiera a quien que vayan a votar que la decisión sea una decisión democrática participada con convicción porque queremos un Getafe mejor porque queremos un Madrid mejor así que primera petición voten por favor y si no votan que sepan tranquilos que ya votarán otros segunda petición segunda petición y última frente a quienes creen que lo mejor es la solución individual sálvese quien pueda cada uno a lo suyo nosotros pues iremos a donde haya que ir las instituciones no valen para nada la democracia representativa es un camelo aquí lo que importa es que mira yo a lo mío y cada uno a lo suyo miren esta dimensión es una dimensión que no nos podemos permitir y les voy a contar otra cosita de los griegos casi para acabar si no quiero ofender solo es una cosita de los griegos saben ustedes como llamaban los griegos ellos lo decían en griego a quienes no tenían ninguna sensibilidad social ninguna sensibilidad por lo público ninguna sensibilidad por lo común saben como les llamaban esa palabra la empleamos mucho en castellano le llamaban idiotas así sin más los idiotas eran los que eran aislados sin ninguna sensibilidad social política pública y comunitaria espero que no conozcan a nadie yo no conozco a nadie pero por si acaso aviso que eso es de idiotas perdidos y segunda cosa bueno es una cosa de los griegos nosotros somos gente encantadora segunda cosa ¿saben como llamaban los griegos a quienes no tenían comunidad a quienes vivían sin fratría sin ley y sin hogar como dice Homero saben como les llamaban esclavos no queremos ser ni idiotas ni esclavos queremos tener dimensión social política y pública y por tanto creemos en las instituciones en la democracia representativa en la defensa de los valores comunes y vamos a luchar por eso por lograr reindustrializar la zona por lograr que haya políticas de empleo por lograr que haya una buena sanidad por lograr que haya una buena educación por lograr que haya igualdad entre los hombres y las mujeres y ninguna mujer trabajando lo mismo tenga menos salario ¿qué es eso? y lograr que ninguna mujer sea maltratada ninguna mujer sufra la violencia que a veces ejercemos sobre ella y lograr la igualdad la máxima igualdad y saben lo que les pido que ya que me ha animado yo les pido lo siguiente les pido que voten al partido socialista obrero español se lo pido y se lo pido por una razón se lo pido porque yo estoy dispuesto con la lealtad a esas siglas a su historia dispuesto a buscar una mayoría para aglutinar una mayoría para gobernar en Madrid con un gobierno de progreso que crean las políticas públicas en las instituciones justas y en el deber cívico perdón que les saluda al deber cívico siempre hablamos de los derechos y hacemos bien el deber cívico ciudadanos ciudadanas voten ustedes lo que encuentren mejor pero que sea lo mejor el partido socialista vote partido socialista muchas gracias gracias